¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 176 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, como recordarán, estamos en el arco de Yuta, donde estamos descubriendo más acerca de sus asombrosas habilidades e incluso en este capítulo se habla con respecto a su origen y sus antepasados, cosa que ya conocíamos anteriormente, pero aún así es posible que a lo largo de estos episodios se nos revele mucho más acerca del origen de Yuta. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya es costumbre, el capítulo 176 del manga de Jujutsu está titulado Colonia Sendai Parte 3. Y como recordaremos, en el capítulo anterior, Yuta ya había eliminado a dos de los cuatro enemigos principales que tendrá en esta colonia, tomando el turno ahora una waifu llamada Takako Uro, la cual a su vez viene acompañada de una muy extraña técnica que ya estaremos descubriendo a lo largo del episodio. Y bueno, justo en el capítulo anterior, esta chica había aparecido a la espalda de Yuta, después de enterarse que tenía la capacidad de utilizar la técnica de maldición inversa. Como recordaremos, Yuta trataba de ocultar lo más posible sus habilidades, sabiendo que todavía tenía que enfrentar a enemigos de muy alto calibre, siendo el único secreto que le queda hasta este punto rica, que supongo que para el final de la batalla aparecerá para ayudarlo. Pero bueno, en primera instancia observamos como Yuta esquiva el primer ataque de la chica, la cual causa enormes daños a sus alrededores, demostrando que tiene bastante potencia. Por otro lado, comenzamos a observar ahora un combate cuerpo a cuerpo entre Yuta contra Takako. Mientras ella hace uso de su técnica maldita, modificando el cielo de alguna manera al grado que el mismo brazo de Yuta se deforma en el espacio, revelando de esta forma parte de las habilidades de esta chica y complicando las cosas tremendamente para Yuta. Ante esta situación, Yuta se percata que al alejarse, su brazo volvió a la normalidad, además de que no siente ningún dolor debido a esta modificación. Por lo que probablemente, a pesar de que su técnica le permite manipular el espacio, directamente no puede hacer daño con ella. Así que básicamente, su habilidad funciona como si fuera una distorsión a través de un lente. Sorpresivamente, ante esta situación, la chica comienza a explicar su técnica maldita, mencionando que su técnica le permite convertir el cielo en una superficie. Recordemos que algunas técnicas se vuelven incluso más poderosas al ser reveladas a su oponente, es por eso que el mismo Yuta, al saber de estos, se pone en guardia sabiendo que las cosas pueden complicarse mucho más. De esta manera, Yuta comienza el análisis de la habilidad de su oponente, dándose cuenta que sus dos ataques fueron capaces de atravesar su defensa y lo lanzaron al aire. Además de pensar que probablemente es a eso a lo que le llama superficie. Directamente, lo que entiendo de esta habilidad de la chica es que ella puede sujetar cualquier parte del espacio y convertirlo en una superficie plegable, ya que vemos en algún momento cómo sujeta el aire y lo modifica, al igual que tocar el cuerpo de Yuta. Así que básicamente, así funciona esta habilidad, que probablemente en un futuro sea mucho más desarrollada, teniendo un potencial bastante interesante. De esta manera, Yuta le pregunta a la chica que si no es de la clase de personas, ¿qué le molestaría ser asesinada? Ante esto, Yuta comenta que entiende por qué los que no tienen poderes arriesgarían su vida en una batalla, pero alguien tan fuerte como ella podría obtener sus puntos de cualquiera, así que le pregunta por qué demonios está buscando pelea con el más fuerte. De esta manera, la chica revela que ella es una hechicera antigua, además de explicar más acerca de la reencarnación que sufrieron, ya que menciona que para ellos es como regresar desde el mismísimo infierno, preguntándole que si no ha pensado por qué demonios alguien aceptaría la oferta de Kenyaku de la reencarnación, si realmente no tuviera remordimientos en su primera vida. Es por eso que el juego de sacrificio es básicamente su segunda oportunidad, y por el momento, debido a que Kenyaku dirige el juego, ellos deben obtener la mayor cantidad de puntos posibles. Es ahí donde observamos uno de los comentarios más graciosos del episodio, ya que Yuta bastante serio le pregunta a la chica que si no tiene amigos o acaso un amante. Así es, Yuta ligando con lo que sea, ya recordemos que en el capítulo pasado besó a una cucaracha, y ahora por lo menos iba con una waifu. Ya entiendo por qué Rika siempre está enojada. De esta manera, la conclusión de Yuta es que no entiende por qué, debido a sus arrepentimientos, es que tiene que asesinar a una gran cantidad de personas, siendo algo que claramente no es justo. Preguntándole por qué pasa por todo esto solo por ella misma. De esta manera vemos una especie de flashback, obviamente esto va referenciado al pasado de la hechicera, y el arrepentimiento que tuvo en su antigua vida. Para después decir un comentario bastante interesante, ya que la chica le pregunta a Yuta que si él es un Fujiwara. Esto es bastante complejo, ya que como nosotros sabemos, Yuta forma parte del clan Goujos, siendo de esta manera un descendiente de Sugawara no Michi-san. Y obviamente no debería coincidir con lo que dice la chica, llamándolo un Fujiwara. De acuerdo a lo que estuve revisando, básicamente Fujiwara y Michi-san fueron rivales en el pasado, por lo que esto directamente estaría justificando el comentario de la chica. Aunque también por obvias razones, el conocimiento de este ser antiguo podría ser bastante elevado, y de alguna manera podría llegarse a dar el caso que se modifique la descendencia verdadera de Yuta, siendo realmente un Fujiwara del clan enemigo de los Goujos. También podría ser una posibilidad interesante, aunque obviamente estaría desafiando lo que ya sabíamos. Por otro lado, la explicación que sería más simple, es que la chica se equivocó a la hora de reconocerlo. No lo sé, la verdad es que espero que se explique mucho más acerca de los descendientes de Yuta, y tal vez él también podría llegar a desarrollar una técnica maldita transmitida. No lo sé, todavía hay muchas posibilidades, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Pero bueno, en ese momento la chica muy molesta le dice que él y su clan no saben nada, mostrándonos ahora repentinamente la aparición de Ryu, el otro tipo que también se encuentra entre estos cuatro enemigos principales, mostrándonos que una de sus habilidades principales es al parecer tener un cañón en su cabello. De igual manera sabíamos que el cabello era de lo más resaltante de este personaje, y ahora aún más debido a que puede disparar un cañón extremadamente poderoso del mismo. De esta forma observamos como Takako logra bloquear fácilmente este cañón, mientras Yuta sí lo recibe de lleno, aunque no le causa mucho daño. De esta manera Yuta se percata de la posición de Ryu, dándose cuenta de que tiene un alcance bestial, además de que la potencia de su ataque también es enorme, comenzando a preocuparse acerca del estadio donde se encuentra Rika con los ciudadanos, ya que si un ataque de esa escala es enviado al estadio, muy probablemente a pesar de que Rika esté protegiéndolos, vayan a morir varias personas, así que debe tratar de acabar con él primero. Por otro lado también observamos que Takako tiene intenciones de acabar tanto con Ryu como con Yuta, así que al parecer esto se convertirá en una batalla triple, aunque realmente no sé si ellos tengan la capacidad para enfrentar a Yuta, de hecho yo creí que harían equipo, pero al parecer como ya se nos había comentado antes, no es que se lleven tan bien. De esta forma tal como Yuta había determinado, su primer objetivo será Ryu, comenzando a lanzar una vez más sus cañones contra él, y mostrándonos que al parecer tiene la capacidad de manipular la dirección de sus cañones haciendo que sigan a Yuta. De esta manera Yuta logra esquivar los múltiples ataques, además de sumergirse en la tierra para ocultarse de todos estos ataques y no seguir estando al descubierto, lo cual decepciona un poco a Ryu pensando que Yuta ha intentado escapar, pero obviamente esto no es así, ya que Yuta logra llegar rápidamente al tejado donde se encontraba Ryu, para ahora sí enfrentarlo directamente sorprendiendo a este, además de preguntarle que qué tan buen peleador es en una batalla cercana, a lo que Ryu al parecer es bastante bueno, ya que sonríe y se pregunta si acaso eso va a llenar su estómago. Terminando con la frase final del episodio, el plato principal será servido. Y bueno técnicamente yo podría suponer que Ryu no debería ser muy bueno en combate cuerpo a cuerpo al tener un ataque de tan larga distancia, y si sí es buen combatiente la verdad es que me va a sorprender mucho, ya que de esta manera veríamos a un personaje bastante completo en ambas distancias. Por otro lado Takako con su increíble técnica maldita va a seguir siendo un problema inminente a cada momento, y vamos a ver si Yuta puede manejar a ambos al mismo tiempo. Como ya dije yo teorizo que en próximos episodios Rika va a tener que llegar a ayudar a Yuta para ahora sí derrotarlos definitivamente y mostrarnos parte de su poder. Además también espero que se revele mucho más acerca de Yuta, tanto de su pasado como también el por qué tiene Rika actualmente, que es algo que hasta el momento no se ha revelado. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, además de las teorías que tengan para próximos episodios. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rafael Montaño, Emanuel Castro, Edifonso Loredo, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, Lestadal Mora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paolix29, Adrián Riscovilches, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!